Rubro pareja de baile tradicional para los representantes de sede La Carlota Córdoba Luciana Tobaldi y Maximiliano Ferreira, en esta ocasión Bailan Huesa Sobre el escenario reitero, participantes 19, pareja Tobaldi Ferreira, Bailan Huesa Salir en medio, salir, acudir en el mal de amor El que sufre y no se jura, muere preso del dolor Calarga y aira y aira, calarga y aira y aira Quiera Dios que nunca muera, en los brazos el dolor ¿Qué le parece don Miguel si ya que está el Patron aquí no le hacemos una huellita porque la baila? pero como no don Juan como le vamos a hacer la huella al patrón y a la patrón que suenan esas mileras ¡Gracias! 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 Al decir su nombre yo me equivoqué era Dorotea Dije a 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 Dorotea Señores del jurado fue la propuesta de los participantes 19 en el rubro pareja de baile tradicional Orce de la Carlota Córdoba Luciana Tovaldi y Maximiliano Ferreira en esta ocasión bailaba ¿Cuál es la sensación que tienen al bajarse del escenario? ¡Feliz! No sé Nunca había venido a bailar como lo dije en la nota anterior a un Precoz King y la verdad que me encantó ¡Felices! ¡Felices! porque tenemos un equipo aparte maravilloso Bueno la verdad que se los veo muy, muy seguro muy en sí mismo de lo que hacían arriba del escenario la verdad que se los veo muy prolijitos quiere decir que hubo mucho trabajo sí ensayamos mucho nos hemos juntado los lunes a la noche con los chicos, los músicos que ellos él es de Camilo con Gastón Cardini que es el chico que nos preparó que es de Casilda y la verdad que sí que hemos trabajado mucho Bueno me parece que tienen mucha fe como para llegar a una final me parece Me pareció muy prolijito Sí, la verdad que no sé si una final ojalá que se nos dé pero hay muchos bailarines son muy buenos así que bueno creo que lo más importante fue bajar y bajar contento con nuestro equipo siempre hablamos nosotros así que me gustaría también saber cómo se sintieron ellos al bajar del escenario Bueno voy por acá voy por acá voy por acá Bueno, todo tranquilo la primera vez en Cosquín No, no, yo ya hace mucho que vengo ya hace más de 12 años que vengo acompañando bailarines que vienen con un con una forma de mostrar su arte de esta manera, viste y tenemos Pusyala, tenés re clara No sé si clara pero ya me acostumbré al giratorio ese así que no, bien la verdad que contento porque tenemos un equipazo Miguel es un acordeonista es un músico increíble y nos llevamos muy bien musicalmente y bueno los chicos son muy buenos bailarines un equipo con una química buena que es importante Bueno, Miguel, lo tuyo ¿Qué situación tenés? Bueno, la verdad que lo mismo que los chicos tenemos un equipo bárbaro muy unido se nota arriba del escenario eso la química siempre y nada, feliz feliz de estar acá siempre venir a este escenario provoca distintas intensidades en cada uno así que bueno, no feliz la verdad que lo mejor para nosotros más allá que están otros compartiendo esto mismo esta lucha nada queremos llegar a la fiesta del cosquín la espera va a ser larga más si, la verdad que la espera va a ser larga nos toca de vuelta el número 40 así que bueno recién bailamos el número 19 así que nos toca esperar un rato largo para presentar la segunda propuesta ¿Ustedes creen que sorprendieron al jurado? eh, esperemos que sí la propuesta la segunda propuesta es más interesante más linda tiene un poco de juego de todo tanto musicalmente como en lo coreográfico de la danza así que bueno, esperemos que guste un poquito más pero en esta nos dejamos re contentos porque lo re disfrutamos mismo número pareja de baile tradicional Borla Carlota Córdoba Luciana Tobaldi y Maximiliano Ferreira en esta ocasión bailan palito sobre el escenario participantes 40 pareja Tobaldi Ferreira bailan palito en esta noche con Corina anda a rotar un amor no vaya a hacer cosas hermosas y este mozo la va a pisar el palito ¡Viva! 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 ¡Gracias! Sin duda, hermano, en el pecho mantienes al encargo, así no va a ser Acuérdate que pusiste tu mano sobre la niña, y llorando me dijiste que jamás me olvidarías Y llorando me dijiste que jamás me olvidarías, así no va a ser Y llorando me dijiste que jamás me olvidarías, así no va a ser Bien, estamos aquí con el presidente del Comunal, Ezequiel Rolani, pero también por una pareja que, si bien no representó a la sede de San José de la Esquina Nos está representando porque está presente aquí en el festival Que así estamos con Luciana Togaldi, con Maxi Ferreira, Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Tatimo, buenas noches, bueno, la verdad que muy contento de encontrarnos con una pareja que, bueno, que la conocemos desde hace mucho tiempo Que baila en San José muy bien, que tienen también su ballet, y bueno, así que, qué contento poder tener el orgullo, ¿no? De que dos sanjosesinos estén en la Plaza Próspero Molina y en el escenario Atahualpa Chupanqui Así que agradecerles la suerte que nos tocó el mismo día, así que podemos estar juntos con las dificultades, bueno, de que decíamos antes y hablamos en las noches De la pena que justo nos tocó el día que no hay público porque mañana las restricciones en Córdoba se liberan Lo importante también del aplauso, imagino, porque yo cero, ¿viste? de esto, pero bueno, me imagino que ustedes tienen muchos años de experiencia Y será lindo también recibirlo, así que agradecerles por el orgullo que sentimos como sanjosesinos La ayuda que siempre podemos poner desde nuestro lugar y felicitarlo, así que bueno, podemos escuchar cuál es su opinión Bueno, nada, en primer lugar, sí, la verdad que hermoso la experiencia de volver a compartir el escenario De poder representar otra sede, pero a la vez representar San José de la Esquina Que es el lugar donde estamos, por ejemplo, yo viviendo en este momento Y la suerte también de que nos tocó el mismo día De más allá de que es un certamen y las sedes compiten entre sí, pero bueno, representamos otra sede Pero también vamos con San José Sí, lo bueno también es ver gente conocida por ahí, caritas conocidas porque nosotros vinimos con la familia Y nada más, pero nada, felices, felices, les agradecemos por la nota Y nada, vamos a esperar los resultados Sea el resultado que sea haber estado acá, para nosotros es importantísimo Vos ya tuviste, Luciana, tuviste en una nota diciendo que ya tuviste por acá Sí, yo estuve en el año 2000 bailando la apertura con el Ballet Camming En el año 2001 y 2002 con el Grupo Popular Danzante Pero nunca había venido a un pre-Cosquín, digamos Un pre-Cosquín es la primera vez Así que, bueno, cuando Maxi me invitó a participar Enseguida le dije que sí, porque no digo, ¿no? Y después de 20 años volví a pisar el escenario ¿Y lo disfrutaste? Muchísimo, por eso digo, más allá del resultado Lo hemos disfrutado los dos Nada más no poder Bueno, doble chance para los San Josecinos Así que más que contentos nosotros El éxito de ellos, el éxito de todos los San Josecinos Así que nosotros tenemos también nuestro corazoncito puesto Para que ellos les vaya bien y que ganen Y bueno, y ojalá vernos de nuevo El 17 y 18, no me acuerdo bien la fecha Así que muchos éxitos, mucha suerte La verdad que es una pareja excelente Que ha hablado muy bien Lo dicen todos los críticos que pudimos hablar Así que gracias por representarnos Y dejamos también parado Independientemente del resultado Que también es muy antojadísimo En el nivel que está teniendo este pre-Cosquín Es prácticamente un sorteo, una suerte Más que el éxito del propio bailarín Así que muchas gracias chicos Por estar acá representándonos como San Josecinos Independientemente del lugar Gracias chicos Y esperamos con gran expectativa al final Sí, sin duda Muchas gracias Desde ya muchas gracias también a todos El apoyo comunal a todos Muchas gracias